hola muy buenos a todos gente como están muy muy bienvenidos a un nuevo capítulo de small land hoy nos toca nuevo bioma nuevas tierras gente las tierra gris que es básicamente una carretera o sea tipo un lugar de humanos vamos ahí nos encontramos con muchos nuevos bichos y por supuesto materiales saben hago directos en twitch en la descripción del vídeo tiene link para seguirme y los dejo con small land estamos en hace el molino y movimiento atrás acá estamos van a ver que hay algo raro hay algo raro principalmente lo que van a ver es que cambió un poco la distribución ven de lo que es la base ok esto pasó para que no pudimos ir por este lado porque cambié de lugar la cama básicamente la saqué de allá y la pasé para este lado está bien no es mucho y después nada más no no me sigamos te puedes quedar acá esto es ese quedarse lo que cambió gente del lugar es esto miren agregué acá arriba dos cofres ok que antes los teníamos allá como está cerca del caldero dejé dos cofres acá arriba esto está al pedo se acuerdan que está puesto sólo por interior al pedo no está sosteniendo toda la base esta columna pero le hice un techo arriba y puse dos cofres con lo que es comida comida y cosas de insecto para cocinar en el caldero o queda más cómodo queda más a mano está bien o que y súper tranquilo como ando de comida cosas locas de comienzo y un poco bajo y acá como puse acá dos baúles gente me sobraron dos baúles acá acá hay uno que está vacío que es éste ok hice un poco del guard en base básicamente que tengo dame esto proyecto hormiga me va a servir el del frío dejalo acá y acá tengo lo que me da 50 y protección contra el frío no sí y la hormiga dejala acá y está dejala acá y este brochete me lo voy a comer ahora en breve aunque podría comer los huevos estos de insecto hasta subir un poco mientras que se hace de día gente porque vamos a arrancar capítulo de hoy lo primero que quiero hacer quiero irme acá miren quiero tirar hay porque no me descubrió mapa miren yo tenía el mapa bueno una actualización y cagó todo lo que teníamos se me se me pintó menos mal que tengo todo descubierto pero se me pintó el mapa de nuevo de se me se me descubrió quiero ir a la tierra de no que estaba acá no a derrotar al jefe sino a farmear lo que haya por ahí porque hay que encontrar me dijeron quitina dura y esas movidas para empezar a trabajar con lo que son los hornos la forja para hacer metal para hacernos armadura de este tipo así que vamos a ir para acá a farmear y a matar cosas todos los que haya lo hicimos matando ok gente partimos alimentarnos y nos vamos acá me voy a comer esto hay re rata me podría comer esto y listo pero no yo quiero alimentarme de a poquito me va y empieza a nevar y se está haciendo de día me voy a tener que comer la comida resistencia al frío la araña la voy a dejar por ahora la verdad que no me interesa nos tiramos un planeo furioso gente a volar ok a saltar hacia el señor este espero no olvidarme de nada era por allá por las rejas la casa si mira es todo ese sector que está ahí para recuperar un poco esta mina estoy lejos todavía todo este sector es la tierra gris que en realidad es como una carretera ok eso ya lo descubrimos todos juntos ah es la tierra gris que ahora es tierra blanca porque está nevando pero créanme que eso se ve todo gris allá está el auto que no pudimos ir se acuerdan que no llegamos hay como un muro invisible y debe ser toda esta la casa de este knok está por acá la vuelta metal ya nos llevamos me falta buscar quitina dura y esas cosas no uy casi me rompo todo señor knok voy allá peleando sé qué es aquello que se pelea ya hay cuatro moscas contra cinco moscas y una abeja todo el mundo peleándose mataron algo eh no sé qué sé pero un homicidio ahí enfrente gente hubo un homicidio ahí enfrente le voy a dejar acá esto punto de reaparición voy a farmear esto también ok a buscar lo que necesitamos déjeme ver cómo andamos de movidas esto que hace daño de romo es mejor que este lo que pasa que este creo que es para no está hace 10 a 16 este hace más de romo que este pasa que éste mete veneno y mete perforación al mismo tiempo este es muy psicótico es muy psicótico es algo muy loco ok hay una batalla campal allá enfrente no sé qué está pasando pero hay una batalla campal yo me voy a tirar para allá ver todo este lado quiero examinar primero y exprimos por la derecha después por la izquierda si les parece ok acá fue donde estuvo el homicidio que mataron una hormiga mataron insectos nuevos voy a buscar porque las hormigas a que son inmunes y débiles esas hormigas daño afilado esto es afilado no las rompo todas con este hacha a las hormigas a las moscas digo pudieron con una hormiga pero no conmigo ok chau no me da nada interesante este es afilado verdad si esto es para las moscas perfecto estamos bien hay muchas moscas pero demasiadas hey y veo algo que está a no ok pensé que son una antena algún insecto pero no porque hay de moscas basta porque no me dan nada nuevo hay que buscar nuevos materiales y nuevos ítems me haya algo enorme que se mueve lo ven qué es eso daño de romo cucaracha me voy a poner el martillo en el 2 una cucaracha es así que me da miedo no esa me da miedo díganme que no vuela díganme que no vuela viene para acá ok 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 tranquilos ok ole 40 no te meto tanto y vos me haces mierda fuck fuck curate onechan ole no ah pero como le erré 36 quedate ahí bugeada eso no no vengas hace como una especie de boxeo me mete un boxeo un boxeo con las patas me mete 73 me dará esto la quitina dura ole tengo que pegar y esquivar creo eh atácame no no hago tiempo ahora sí no ok ok ahí va te queda poco muerta cucaracha quitina dura arco de quitina arco de quitina nuevo arco gente quitina pesada esta es la que va por tres carne de cucaracha por tres y alas hay que matar cucarachas definitivamente cuanta quitina pesada lleva esto 10 cucarachas vengan que les cuento algo voy a probar pegarle con el de con este que hace menos años de cromo de romo pero le mete no me jodas vos le mete afilado también y me sirve para estas ok mira como se quedó ahí porque venía la amiga por atrás son muchas ustedes no te guanchan ok ah había otra cucaracha más por acá la vieron ustedes no me preocupa el frío allá hay otra no que es eso daño de veneno resistencia daño de veneno y con que te pego fuck estoy mirando otra cosa no vengas a joder 31 le saco con esto pero le meto veneno con el tiempo eh casi lo mismo le meto que el otro ya mira 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 como le mete el veneno eh 71 de esa y tiene una pesada por uno nada más me da 3 cada una que mato eh 6 me da estas cosas que le voy a tirar porque tengo demasiado aquella que me viene a pegar será será esto no le daño seguramente la lanza a ver siento que me va a hacer mierda es un avispón no fuck ok ole no ole 51 bien que me das vos hay honda insecto quitina pesada también eh ojo si pero me mete daño de veneno me podría tomar el braja antiveneno y matar los avispones eh también voy 7 quitina pesada tengo que matar todo ahí me dio esta ya a ver atacame vos atacame dale tengo que pegarle cuando viene e irme eso a ver vení e irme ahí va primero ataco y después me voy eh ahí fue el timing atacame de nuevo es bastante lenta la guberacha eh es bastante lenta voy a limpiar todo lo que tengamos por acá gente de guberachas restos de la sociedad esto esto es resto de humanos todo de carretera allá aquello que es ah allá debe estar el avispón mirá porque hay un montón ese debe ser la arena del jefe eh mirá esa gente debe ser la arena del jefe vení cucaracha vení un segundo acá 121 le metí seguro porque no estaba preparada para mi golpe 121 le metí ojo que con el golpe fuerte me la cargo eh con el gol y tengo un montón de comida encima carne de bucaracha asada allá otro avispón si viene uno solo no me jode eh yo creo que me la banco olé ah pero ese ese toma carrera no vale ese golpe ahora si no que viene un bucaracha con el avispón este no 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 me jodas no se pelean entre ustedes si se pelean se pelean ahí 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 matense entre si matense entre ustedes después hablamos miren eso toma te mató la cucaracha ah pero me sacaste el loot no a ver ah no me da el loot fuck maldita me cagaste el loot recibí dos golpes gratis al pedo el secreto es no no rodar hacia atrás porque no llegan a volver hacia adelante para pegarle hay que rodar hacia el costado en lo posible chao muerta y nada me robó el loot la maldita que es eso esto es zilex ¿verdad? es zilex ok ya estoy en la parte final ¿no puedo pasar por acá? ¿qué anda? ah sí que puedo chatarra ya tengo la quitina necesaria para el horno a ver esto mortero de arcilla ¿con qué hago el mortero de arcilla? gente ¿se hace acá adentro? para esto ya tengo todo mortero de arcilla no sé qué es sinceramente no empiecen otra vez con que va a nevar me está jodiendo que no se venga la tormenta es lo único que pido ¿qué tan lejos estoy del chabón? ahora lo tengo marcado a zilex a knok allá voy a hacer esto voy a volver por acá voy a esquivar el jefe y volver a knok ok agua podrida ya está el auto nada gente podemos volver a base podemos ser felices vamos a volver a base a construir lo que puedo construir ok listo y ahora si yo salgo acá salir confirmar entro de nuevo estamos en base eso obviamente estamos en base y también estamos con la araña que nunca vamos a dar el nombre porque no le pusimos al final ¿cómo se va a llamar gente la araña? venía acá vamos a dejar un poco acá las movidas estas locas esto no lo que quisiera dejar es todo lo que es insecto o sea esto carne de cucaracha ok esto me sirve va acá esto va acá acá debo tener todo lo que es hierro y zilex hierro y zilex ya tengo un montón de chatarra la quitina dura la voy a dejar acá ahora la voy a usar ahora para construir pero esperen acomodamos y ahora le damos primero hay que acomodar todas estas movidas deja esto acá deja esto acá ok dame quitina y quitina dura que voy a necesitar seguramente para hacer todo y empezar a reparar me reparo todo voy a dejar los parches acá la seda ok gente a meterle al horno este que me falta para el horno 10 de ladillo de piedra ok necesito en teoría piedra y zilex tengo 7 ok con 3 más ya estoy dame los 7 que tengo acá horno un fuego arrasador en el núcleo puede usarse para crear o transformar materiales duros es bastante grandecito el horno señor no sé si me va a hacer esta lista para para contener un horno lo voy a dejar acá por ahora de este lado no estaría mal porque de ese lado no accedo nunca al caldero ok horno pragua estructura edificable mirá la quitina la quitina dura arriba la ven gráficamente está arriba del horno no sé si la llegan a ver mire está ahí arriba del horno puesta la quitina dura o sea está realmente puesta eso me gusta que los materiales los usen realmente y que no sea que no aparecen en ningún lado horno que pasa en el horno carbón puedo hacer fragmentos de hierro fragmento de hierro puedo hacer pero no con carbón con tornillo y tapa no a menos que me dé mucho carbón con madera y lingote de hierro con fragmento de hierro y carbón o sea tengo que hacer carbón primero y principal vamos a hacer una tanda de carbón 30 de madera a carbón 1 2 3 va a haber 15 no supongo ok 15 carbones y puedo hacer lingote de hierro con 1 de carbón y 5 de fragmentos che me llevo un montón de fragmentos el hierro a ver 1 lo voy a hacer me voy a hacer los no sé 10 si los que pueda que me está faltando fragmento de hierro 1 me falta piscina de adivinación no lo acabo de tirar piscina de adivinación flecha larga laberinto de saltamontes del uber arco compuesto fuck cuántas cosas sé más de esto ok me queda un carbón quiero uno más así ya me hago todos los carbones y para acá tengo 15 fragmentos de hierro a ver todo eso que me descubrió mil cosas lanza ladrillo madera hacha espada esto todo zilex arco compuesto garra de lagartija no poseo tengo todo menos hay lagartijas en el juego nunca vi lagartijas garra de lagartija con dos garras de lagartija me hago este arco después tengo todo lleva 4 nada más pedazos de hierro tengo 15 acá solamente la garra de lagartija el arco me interesaría cortapiedras está ahí manco de trabajo que me dio martillo vendaje palo de madera no 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 hacha tosca tenía un arco mejor tenía que obtuvimos con la quitina dura me parece pico de mandíbula no flecha de madera flecha de fuego hacha de quitina lanza de quitina arco de quitina este hace 2632 y el que yo tengo es mucho mejor pero lleva 10 quitinas pesadas no me alcanza ya no a ver tengo que ir a farmear más quitina pesada para ese arco me quisiera hacer el arco de quitina ese 2328 el arco recurvo que es el que tengo yo no me sirve masa flecha venenosa dardo envenenado parche curativo pico afilado lo tengo ok creo que me interesa solamente en los arcos me puedo hacer este arco momentáneamente pero necesito más más quitina más quitina pesada necesito deja acá esto deja acá esto deja también el metal y las tapitas y eso lo tengo por acá creo a ver si no se si me conviene hacerme otra cosa gente es la verdad elaboración antorcha me hace falta hey me hace falta madera antorcha bien tengo todo ahí 5 6 tengo todo puesto y los que no están acá abajo bien soy feliz así guijón de insectos voy a guardar acá con los insectos la cabeza de hormiga dámela que me voy a hacer comida full para acá brocheta de hormiga bien voy a guardar el resto y esperen porque había algo construible que había desbloqueado también horno de piedra fragua necesito arcilla también para la fragua igual que para el horno de piedra supongo que será una evolución del horno este y esta linfa de bicho ladrillo y lingote che me hago esto reflexiona sobre ti sobre tu verdadera identidad en las tranquilas y silenciosas aguas de este artefacto del pasado parece como lo de harry potter que le adivinaba ya fue lo construyo 4 lingotes de hierro 10 ladrillos de piedra y linfa de bicho la voy a hacer de este lado obviamente de ese lado está el horno de este lado va bien piscina de adivinación es verdad es para cambiar el personaje solamente para eso pero también se ve linda mírenla no van a decir díganme la verdad se ve bien voy a ir a buscar un poco más de quitina pesada me voy a hacer el arco bueno y después vamos a tirar a explorar esta parte del mapa que es donde en teoría tenemos los materiales de arcilla que nos faltan que ahora es en el juego es pleno día a ver me servirá de algo llevarme a la daña lobo me parece que no la voy a dejar ahí porque tengo miedo que se muera es la realidad es tan pivote que hace ahí señor knock voy hacia su ciudad nuevamente ya con cara a la primera parte estamos bien me gustaría hacerme el arco recurvo les repito hay una bien ay salió el sol adiós el frío no quiero que me pegue ¿saben por qué? para que no me rompa la armadura solamente por la vida no me jode porque es prácticamente gratis hacerse los parches toma ahí va listo hey todavía tengo frío salió el sol man calmate que salió el sol viene el avispón viene el avispón oh no viene no viene fuck me preocupa el tema del frío no me va a subir la vida full puede ser una mega F prefiero matar cucarachas antes que avispones hay otra bien ahí te castiqueta vení de nuevo voy guardo la vida buen cham guardo la vida guardo la vida la tengo que terminar primero come uff bien muerta gente por poco tengo que comer la comida contra el frío no hay otra opción ahí va cuántas quitinas duras tengo seis más creo que con eso estoy bien quitina pesada ¿por qué le digo dura? creo que con eso estoy bien puedo salir y volver a base le voy a dar al aguijón que está allá al avispón que está de paso que no murió a manos de la cucaracha y volvemos para base hola señor avispón no me sale no me sale ataque sorpresa créame que le hice un ataque sorpresa no me salió me va a matar me va a matar para que me mata ok otra cosa mi base voy a salir a entrar de nuevo gente salir cada vez que hacemos este truquito la araña me recuerda el bug del juego estoy por morir la vida me debería empezar a subir porque estoy bien alimentado quédate ahí stampy tina dura me hace el arco bueno ¿qué lleva el arco bueno? ¿cuál era el arco bueno? arco de quitina necesita 4 madera me roba 10 de estas quitinas iguales fibra hilo de seda madera y lagartija ok voy a hacer todo esto porque siempre me está faltando me falta fibra hilo de seda tengo acá fibra tengo acá arco de quitina venga entonces el arco este arco de quitina va a ir al 2 creo yo el arco recurvo lo puedo sacar por ahora en vez de la lanza de quitina en el 5 ponete este que pega mejor y deja esto acá ok gente acomodo todo y nos vamos a castillo porque tengo todo lo que quería ya a ver el arco como se ve che miren tiene como pata de insecto el arco lo ven como un arco de insectos y con la flecha de silex debe andar bien esto ok por lo menos estamos con la primera etapa primera etapa terminada gente finalmente gente quitina pesada finalmente las cucarachas horribles pero entre las avispones y las cucarachas super bien así que eso nos va a abrir un mundo de construcción nuevo entiendo con ese material pero hasta acá vamos a hablar con el video espero que te haya gustado si fue así un buen like te apoya al canal si no te gustó deja un dislike pero dejame en los comentarios que no te gustó así yo lo puedo mejorar y te espero en el próximo video